Por fin hemos podido habilitar este vial después de acometer las obras ya que hemos querido hacerlo como hemos tenido ocasión de ir diciendo a través del principio de ejecución subsidiaria nos parece un vial importante que teníamos que acometer porque le da acceso a los vecinos de la zona y también a esta zona comercial que ha seguido ganando espacio. No obstante, como hemos dicho, haremos las reclamaciones oportunas a la empresa que entendemos que tiene la responsabilidad con el fin de que el dinero que hemos invertido a través de este principio quede en el erario público municipal. Gracias. 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 Gracias.